Vamos a topeiii Estoy cayendo Vale, me tienes que aguantar ahí, ¿vale? Porque yo voy a desplegar ahora en otro sitio que me acaban de matar Porque ahí donde vas a aparecer Hay como... Cinco millones trescientos mil tantos What? Mierda, esto no estaba planeado Efectivamente Mi cápsula ha chocado contra una nave Y he salido volando, ¿sabes? Ah, pues muy bien A ver dónde estás ahora mismo Pues encima de unos tanques muy monos Gua, chaval, estás entunte Mi niño Y me está disparando tres mil personas Que es como, ¿por qué? ¡Hola! ¿Qué tal, compañero? Hostia, un tanque Corre, corre, corre Yo no quiero saber nada No, 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 no En serio, corre Joder, pero... ¿Qué está pasando aquí? No me entero Nanananan 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 Hola, guapos ¿Qué tal este? Con... Che, que hay más de ellos Toma A tomar por saco Vale, ya te veo, uno de dos Toma, a tomar por saco Toma, a tomar por saco No, a tomar por saco Espérame, el del tanque, espérame Espérame Gua, me está petando un tanque desde aquí No, me está petando algo No sé qué... ¿What? ¡Sal! Mierda, mierda, estoy acorralado Ayúdame, Sara Ayúdame, Superman Toma, no hace falta que me ayudes Madre mía, estoy on fire Estoy on fire What? No, me ha visto Me ha visto, seguro que me ha visto Voy a hacer como que yo a él no Eh, hago la de no Yo estoy caminando por aquí, tranquilamente Por la estepa Uy, buena leche Por las estepas What? Un invisible ¿Cómo estás invisible, tío? No me acuerdo No sé, con la E o con la F, no me acuerdo ya Yo es que no... Hola, te nutrio Bueno, 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 estoy haciéndome súper fuerte Rango de batalla, 9, no te digo más No me digas más O quiero saber yo más Uooo, otro más No, no, me matan Por cierto, he de decir Que si ustedes quieren jugar al juego Abajito aquí, abajito En la descripción tenéis el link Lo digo porque jugamos en MillerEU MillerEU Hay servidores, te pedirán servidores cuando te hagas el personaje Pues estamos jugando en MillerEU, siempre jugamos en MillerEU Sí Y entonces pues venís aquí y por el chat os podéis poner Hola, tal Vamos, que es donde jugamos nosotros, por si queréis venir Pues vénganse ustedes Puedes llamar mancos, esas cosas Y esas cosicas guapas Mira todo el pelotón chaval que está esperando a que se rompa eso O sea, mierda En cuanto se rompa eso va a ser el acaose Bueno, bueno, ¿dónde está el nota? Toma headshot ¿Qué? ¿Pero quién me peta? Venga, revividme, que hay 30 médicos, tío Mira ahí, están reviviendome Todo el mundo pasa de mí, nadie me revive ¿Por qué nadie me quiere? Oh sí, coño, no hay escudo Venga, dentro, 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 dentro ¿Qué? Hay que entrar ya, si es que les tenemos ya dominados ¡Noooo! Ahora toca lo que más mola Oh, oh, oh Muerte de Jerfan Venga, venga, venga Arramplar con todo, que es lo que más mola ¿Pero por qué me matan siempre mis compañeros? Zenutri... Menos mal que luego... ¿Cómo fue eso? Zenutri... Menos mal que luego me reviven Venga, ¿dónde estás? ¿What? Aquí detrás tuya Pues vamos a subir ¿Tú lo matas? Bueno... Ayudo A subir, a subir, a subir, a subir, a subir ¿What? Mira todo lo que hay ahí Pero qué manera de meterse delante la gente Toma Entra la cabeza Es que no tengo granadicas Estoy fallón con el sniper, eh De todas maneras Ya hemos tomado la esta Ahora toca la mejor parte, que es la de ir arriba A cogerles el spawn y a reventarles Ya está, esto ya está tomado Espero a que se conquiste y me cojo una nave ¿Qué nave? Pues una que coja aquí, la que sea Y la que tarde dos segundos en explotar, ¿sabes? Que es lo que voy a tardar en el aire Venga, va a ver si va a bajar abajo Ahora cuando la cojamos nos hacemos cobertura, tío Porque, o sea... Abajo, barra roja Abajo, barra roja ¿Pero yo qué quiero? ¿Un helicóptero? No sé, no sé lo que quiero Yo me voy a pillar la galaxy No, la galaxy no Yo no quiero la galaxy Yo quiero la que es más pequeñita Esta, esta de aquí El raver Pero es que esta barra no baja nunca Si baja, está bajando tranquilamente Pues yo me cojo el raver y me piro Pero estoy hasta la nariz de allá ¡Hala, venga! A por culo Vale, 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 vale Vale, 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 vale Aguanto, 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 aguanto Eh, no, que yo le he dado Con tranquilidad, con tranquilidad No, no, sí, sí Me refiero que aguanto en el aire Uh, qué chungo es esto Vale, 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 vale No, no, no pilles velocidad No pilles, no, 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 no No pilles velocidad No, no Le he tirado un misil, ¿eso es que lo he petado o qué cojones? What? Me están petando, Sara Se ha tirado, se ha tirado Mierda, mierda ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, ya! ¿Cómo subo? No, no, estoy hablando conmigo mismo ¿Y yo? ¿Cómo subo? No sé, pero no es para arriba Sube, sube Ah, venga, no es difícil ni nada Ven aquí, ven aquí ¡Rapto de mierda! Bueno, qué chungo es pirotar esto, tío No, no, que me choco ¡What! Vuela, fuera, fuera... ¡No te las juegues, no te las juegues, no te las juegues! ¡No! Fuera, 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 fuera No, antena no Antena no Vale, vale, vale ¿Te has petado? Sí, sabía yo que no iba a durar nada